El futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández ya le puso precio a su regreso al equipo de las Chivas. Y es que en una transmisión de estas que él suele hacer constantemente en Twitch, hablaba de este tema y ya le puso un precio a su regreso. Me imagino que lo dijo en tono de broma, pero vamos a escuchar justamente lo que comentó al respecto Chicharito. ¿Cuántos beats para creerse las Chivas? Un millón. Eric. No, no, no es cierto, no es cierto. Cinco millones. Ok, Eric y bese. No, pero para mí, pero para mí, a mi canal. Por eso, por eso. Cállese y tome mis beats. Pues que a Mauro Vergara se ponga a comprar beats para ver si lo puede convencer de regresar al equipo de las Chivas. Yo me imagino que fue más a tono de broma, pero bueno, lo dijo Javier Hernández. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Sip. Y. 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 drawn.